CRIPTA AMIGOS, CRIPTA AMIGAS, COMO ESTÁIS, COMO VA TODO, ESPERO QUE VAYA TODO BIEN GENTE, pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con un vídeo acerca de DOGS y bien como ya sabéis, ayer ya finalizó el airdrop de DOGS y pronto vamos a estar recibiendo nuestros tokens para poder estar vendiéndolos y ya tenemos confirmación oficial de los tokenomics del token de DOGS y veremos un poquito cuáles son los requisitos para poder estar recibiendo el airdrop, ya que obviamente vamos a necesitar conectar una billetera para poder estar recibiendo los tokens. Comentaros que en OKAX, un exchange muy reconocido, ya han abierto el par de DOGS y ya podemos estar enviando los tokens ahí, aunque todavía no los podemos reclamar, en los próximos días lo vamos a poder estar reclamando y los vamos a poder estar mandando a un exchange para poder estar vendiéndolos. Comentaros que hoy han sacado los tokenomics oficiales y la verdad que estos tokenomics son bastante peores de lo que nos pensábamos y es por eso que el precio en premarket ha tenido un impacto muy grande y seguramente el airdrop se vaya a diluir bastante y el precio del token se vaya a disminuir también bastante por culpa de todo esto. Así que bueno en este vídeo os voy a explicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para conectar nuestra billetera y para poder estar recibiendo los tokens y veremos un poquito la confirmación oficial de todo el tema de los tokenomics y la previsión que tenemos con el precio en el momento de la salida. Pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sortando 10 dólares en cada vídeo que subimos, así que si estáis interesados en participar, dejar un comentario y un like. Ya sabéis que en los comentarios tenéis que dejar RagenArmy para poder estar participando y deciros que los sorteos los estamos haciendo en la moneda de Tom para que la gente tenga para poder pagar transacciones con todos los bots de Telegram que estamos farmeando y también deciros que estamos trayendo muchos airdrops gratuitos al canal, muchos bots de Telegram, mucho contenido de HamsterCombat y también muchos juegos free to play, así que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal, deis me gusta al vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios. Así que dicho esto vamos con el vídeo let's go! Y bien hoy venimos con el airdrop de Dox y ya estamos a punto de recibir todos estos tokens. Lo primero de todo ya sabéis que hice un anuncio oficial diciendo que iba a sortear todo los tokens de Dox en el grupo de Telegram, teniendo en cuenta que todavía no sabemos cuál es el precio, valga 0.10, valga 0.01 o valga 0.0001, todo lo que vaya a conseguir con este airdrop lo voy a destinar todo en la comunidad, así que bueno simplemente que sepáis que lo estaré sorteando próximamente en el grupo de Telegram y también deciros que ya sabéis que todo esto acabó ayer, así que a partir de ahora ya no vamos a poder estar consiguiendo puntos y si entramos en la aplicación de Dox esto es lo que estamos viendo de momento. Vemos que tenemos un apartado de Home, que si venimos aquí y vamos al apartado donde pone airdrop checklist, aquí nos dicen que podemos entrar en sus grupos de Telegram que seguramente muchos ya estamos siguiendo un poquito todas las noticias y también hay una cosa muy importante y es que vamos a necesitar descargar una billetera de ton en el cual vamos a estar recibiendo estos tokens totalmente gratis. Ahora os voy a explicar paso a paso cuáles son los requisitos para poder estar recibiendo el airdrop ya que seguramente muchos de vosotros no lo estáis haciendo y bueno a partir de aquí veremos un poquito las noticias y todo lo que está pasando ya que han hecho un anuncio oficial y creo que el food que está teniendo es bastante bastante grande. Y bien lo primero de todos y venimos aquí al grupo de Telegram de Dox, nos van poniendo un poquito la información de todo lo que está pasando y lo que sabemos es que ya va a haber varios exchanges que van a estar listando el token de Dox el día 20 de agosto, así que el día 20 de agosto ya vamos a poder estar vendiendo los tokens al precio al que esté. Ya sabemos que Dox es un proyecto muy farmeado ya que prácticamente todo el mundo simplemente por tener un Telegram va a estar recibiendo algunos tokens y luego dependerá un poquito de las tareas que hayamos completado y la antigüedad de nuestro Telegram para poder estar recibiendo más o menos tokens. Así que si se confirma que la cantidad que tenemos aquí si tenemos 66.000 pues serán 66.000 tokens de Dox que vamos a estar recibiendo y bien para que os hagáis una idea si entramos aquí en el premarket podemos ver cómo hasta estos días hasta el anuncio oficial el token se estaba vendiendo en cerca de unos 0,079. Cuando digo se estaba vendiendo estamos hablando del precio al cual se están creando órdenes de venta y de compra en premarket. Sé que hay mucha gente que consiguió vender en premarket a este precio así que toda esa gente felicitarla y para que veáis un poquito el impacto que ha tenido la noticia que han sacado es que prácticamente ha bajado de 0,06 hasta 0,01 vale y todo esto es por el anuncio oficial que han hecho. Para que os hagáis una idea y para que entendáis bien un poquito lo que ha pasado el premarket estaba calculado como si el supply la cantidad de monedas que iba a ver en circulación fuera de 100 billones pero han confirmado que el supply va a ser de 550 billones esto quiere decir que el supply va a ser casi cinco o seis veces más de lo que la gente estaba pues bueno esperando no y al final ya sabéis lo que pasa al final cuantas más monedas hayan en circulación pues obviamente el precio de estas monedas va a bajar esto es bastante fácil de entender cuantas más monedas hay pues obviamente el valor va a ser más pequeño y es por eso que el precio ha pegado un bajón terrible en las últimas horas en premarket lo primero de todo quería también felicitar a toda la gente que viendo mis vídeos y entendiendo un poquito cómo funcionaba el premarket ha podido vender los tokens de docs aquí porque bueno ya sabéis que se están cerrando muchas órdenes de compra y muchas órdenes de venta así que la gente que ha podido vender prácticamente en 0,08 la verdad que os habéis colonado porque bueno habéis podido sacarle bastante rendimiento y la previsión que hay ahora mismo del precio del token es bastante bastante más pequeña así que bueno para que veáis un poquito de primera mano las noticias que han sacado los tokenomics y todo eso nos dicen que el 81% de los tokens que se van a repartir de docs van a ir directamente destinados a la comunidad vale así que bueno aquí estamos viendo que el 73% va a ser para la gente que ha estado farmeando el telegram y aparte de esto van a guardar un porcentaje de supply para todos los traders para la gente que ha estado creando stickers para la comunidad y bueno para la gente que ha estado apoyando a la comunidad desde el primer día vale así que bueno aquí es importante que el 73% de todo el supply irá directamente destinado a la gente que hemos estado farmeando el airdrop de docs a partir de aquí también nos dicen que el 10% irá directamente al equipo pero el 10% no se va a poder desbloquear ya que van a tener un clip de 12 meses así que durante 12 meses el equipo de docs no va a poder estar vendiendo ningún token esto me parece bastante bien ya que obviamente si ellos pudieran desbloquear el 10% también pues obviamente si venden todos los tokens también iban a hacer que el precio bajara bastante vale así que bueno creo que esto es un detalle bastante interesante del equipo de docs ya que ellos no van a estar recibiendo ningún token prácticamente en 12 meses el porcentaje restante el 8.5 irá directamente a añadir liquidez en los diferentes decks en los diferentes decks porque bueno ya sabéis que ya está confirmado que se va a listar en Bybit se va a listar en OKX así que bueno ahí es donde nosotros el día 20 ya vamos a poder estar vendiendo pero aquí ya nos están diciendo que tenemos que hacer varias cosillas para poder estar recibiendo este airdrop vale nos dicen que vamos a tener que crear una cuenta en OKX y en Bybit y tendremos que completar nuestro KIC para poder estar vendiendo los tokens ahí y si no vamos a necesitar una billetera en Telegram para poder estar vendiendo los tokens y esto os lo voy a explicar para que no os quedéis fuera de todo esto y bien ahora vamos a ir con una cosa muy importante que no están dejando muy claro pero si venimos aquí donde pone token claim aquí nos ponen cuáles son los requisitos vale tener en cuenta que vamos a poder estar conectando diferentes billeteras pero ellos nos están diciendo que tenemos que instalar y meter la billetera de token keeper así que bueno para ello vamos a venir aquí donde pone conectar billetera y aquí ya sabéis que vamos a poder estar conectando la billetera de Telegram o vamos a poder conectar otra billetera lo que recomiendo es que conectemos directamente la billetera de token keeper ya que es lo que nos están pidiendo y dentro de la billetera de token keeper vamos a poder estar pasando un KIC vale para la gente que no sepáis como se hace esto os voy a dejar aquí en pantalla la captura y si tenéis algún problema podéis pasar todos por el grupo de Telegram pero bueno yo personalmente tenía conectada la de Telegram pero es verdad que con la billetera de space de Telegram de token no vamos a poder completar la verificación y es posible que esto sea uno de los requisitos principales para poder estar recibiendo el airdrop ya que seguramente quieran dejar a mucha gente fuera que no haya completado el KIC así que bueno personalmente consejo personal y que creo que puede ser muy decisivo para recibir el airdrop es descargar la billetera de token keeper una vez que tengamos la billetera la conectamos y una vez que ya la tengamos conectada veis la captura consejo aquí a la derecha vamos verificamos nuestra identidad y con esto ya tendremos la billetera vinculada con nuestro KIC completado para poder estar recibiendo los tokens así que bueno para que os hagáis una idea y teniendo en cuenta un poquito el precio de premarket teniendo en cuenta que yo tengo 66.000 puntos y que el token pueda estar cerca del precio de premarket actual estamos hablando que con 66.000 puntos yo estaría recibiendo 66 dólares vale al precio anterior estaría recibiendo más de 500 dólares para que veáis un poquito que mal ha sentado la noticia pues de DOX con todo el tema de los tokenomics y todo eso personalmente creo que el besting debería ser bastante bueno para que el precio no tuviera una caída muy grande al final tenemos que pensar que mucha gente va a recibir los tokens y obviamente todo el mundo queremos hacer beneficio así que la presión de venta que puede tener el token puede ser muy grande así que bueno no descarto que el precio vaya a ser todavía inferior a este esto dejaría un airdrop bastante pequeñito pero también es verdad que todo el dinero que venga bienvenido sea ya que estamos hablando de un airdrop totalmente gratuito y obviamente es un airdrop que tampoco nos ha llevado mucho tiempo no es un tap to earn que hemos estado todos los días farmeando ni mucho menos ya que lo único que hemos tenido que hacer es prácticamente completar algunas tareas y tener un telegram y a partir de aquí nos han puesto algunos puntos y luego obviamente habrá gente que ha completado más tareas pero bueno no es un proyecto que hemos tenido que entrar todos los días a farmear ni mucho menos vale así que sean 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares o 100 dólares al final es dinerito gratis que va a venir a nuestra billetera y venga lo que venga bienvenido sea ya que esto también nos da la posibilidad de seguir haciendo más liquidez y seguir farmeando más airdrops así que lo dicho esta es la última información que tenemos del token de DOX así que bueno conectar vuestra billetera para poder estar recibiendo los tokens para la gente que no tengáis TON pues ya sabéis que vais a necesitar algo de TON para poder estar haciendo transacciones y poder estar climeando todos estos tokens y a partir de aquí solo nos queda ver un poquito el precio que va a coger y bueno aquí ya no tenemos nada que hacer nosotros así que lo único que nos queda es esperar hasta el 20 de agosto que es el día que se va a listar seguramente los próximos días ya vamos a poder estar retirando para la gente que tenga problemas para hacer esto subiremos un vídeo explicando paso a paso cómo retirar los tokens a la billetera y cómo enviarlos a un exchange para tenerlo listo ya para poder estar vendiéndolo y a partir de aquí comentaros que bueno obviamente sabemos que estas cosas pueden pasar creo que el supply es muy muy grande pero bueno es algo que esperábamos porque al final hay muchísima gente farmeándolo y mucha gente va a estar recibiendo tokens es verdad que personalmente creo que debería haber algunos filtros para que alguna gente se quedara afuera y así no se diluyera tanto el airdrop pero bueno al final son decisiones del proyecto así que bueno lo dicho venga lo que venga pues bienvenidos eh así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis entendido con esto las últimas informaciones que ha habido y un poquito el run run que está habiendo con el proyecto y a partir de aquí comentaros que seguiremos trayendo más información de todos los airdrops que estamos farmeando para intentar generar lo máximo posible y estar un poquito al día de todas las noticias que vayan saliendo así que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta al vídeo y cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios así que dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao, 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 chao